Se llama la cumbia del tilín, primo, uno, uno, dos, tres, cuatro Eso tilín, vaya tilín, va un tilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín, va un tilín a la mierda tilín ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuiga! Eso tilín, vaya tilín, va un tilín a la mierda tilín Eso tilín, vaya tilín, va un tilín a la mierda tilín ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuiga! Eso tilín, vaya tilín, va un tilín a la mierda tilín ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuiga! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Eso es T'Li, vaya T'Li, va a UT'Li a la mierda T'Li Eso es T'Li, vaya T'Li, va a UT'Li a la mierda T'Li ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuera! ¡Eso, Tilín! ¡Vaya, Tilín! ¡Guau, Tilín! ¡A la mierda, Tilín!